Y seguimos recorriendo el callacón interandino con orquesta Son de tres Ingeniero Otto Bravo a lo nacional Musica ecuatoriana de exportación Loquita me quieres a mi, loquita para mi serás Loquita me quieres a mi, loquita para mi serás Iremos juntitos los dos para podernos casar Iremos juntitos los dos para podernos casar Así Entonces feliz a los dos, un sancho nunca de faltar Entonces feliz a los dos, un sancho nunca de faltar Loquita ya no pañaré, loquita para mi serás Loquita ya no pañaré, loquita para mi serás Yujica llanta donde iré Yujica llanta donde irás Yujica llanta donde iré Yujica llanta donde irás Y todos los puestes, bailando con alegría Para mi serradía ecuatoriana, y la costa también Un coincido, rico Entonces me dicen los dos, un chancho nunca de faltar Entonces me dicen los dos, un chancho nunca de faltar Loquita ya no fallaré, loquita para mi serás Loquita ya no fallaré, loquita para mi serás ¿Y cómo no? ¿Dónde está mi gente del oriente? Ya más vemos, allá nos vemos ¡Qué ricos sanzos! ¡Cómo lloran! ¡Así! ¡Ahora sí señores! ¡Acelera! 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 Mi querida Rosita, esto es para ti ¡Són de tres! ¡Mami! Ingeniero Ordo Bravo, a lo nacional Yo sembré una rosa roja, yo sembré una rosa roja En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor está creciendo, y mi amor está creciendo Conquistando al párago ecuatoriano, como José Vigente Que rico canelazo, que hace pa' afuera, vente pa' dentro Yo sembré una rosa roja, yo sembré una rosa roja En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor está creciendo, y mi amor está creciendo Otro éxito más de... Son de tres Mami Zapatea, zapatea, guámbara Que hace el frío El patio de tu casa, es un momento Búca esa tanca purga Búca esa tanca purga Gamba guay si guay kuni Quangga guay si guay kuni Cabe saca guay naiculin Cap saca guay naiculin Amaya tayan pinggi Jum, amaya tayan pinggi ¡Suscríbete!